hola qué tal cómo están miren vengo a la tienda burlington y ya me habían pedido que yo mostrara la ropa para niño y niña y miren ahorita les voy a mostrar miren por acá tenemos este set así que voy a empezar con este porque miren hay demasiada ropa y por allá hay más así que les voy a mostrar solamente algunos miren por acá tenemos este set de dos piezas y miren su precio original era de 46 pero vamos a ver el precio que lo tienen acá está por 14.99 mire este es de la marca puma miren qué lindo está este set y miren por acá tenemos este otro misma marca pero está en diferente estilo así que me voy a alejar un poquito más para que lo alcancen a apreciar mejor miren wow este está perfecto ahorita para el tiempo de invierno y este tiene un precio de 14.99 y miren su precio original era de 46 miren así es el pantalón miren qué lindo está así que lo voy a lo voy a acomodar en acomodar y miren por acá tenemos este otro miren vamos a ver este era tenía su precio era de su precio original era de 55 pero acá está por tan solo 16.99 miren este es de la marca náurica miren así que igual me voy a alejar un poquito más y miren esto también ya se los había mostrado miren por acá tenemos este otro es de la misma marca y está en 16.99 miren su precio original era de 55 miren qué hermoso está se siente así como súper calientito miren hay demasiada ropa ahorita para niño así que miren les voy a mostrar esta este suéter y este suéter y este tiene un precio de 12.99 miren ay qué lindo está este así que bueno vamos a mirar qué más les muestro y miren por acá tenemos este otro set este es de la marca adidas y vamos a mirarle miren el precio original era de 54 pero aquí está por tan solo 21.99 miren este el precio original y miren este número 2 así es como este set y miren hay y miren por acá tenemos este otro este es de la marca my y miren y por acá está el precio original 50 y 56 pero aquí está por tan solo 13.99 miren qué bonito está este y miren este es un Este es un Nike Puesta por $21.99 Precio original era de $48 Miren Que lindo se está Y miren por acá tenemos este Vamos a ver que precio tiene Este es un Reeboks Y está por tan solo $9.99 Precio original $38 Y bueno todas estas marcas Son este originales Miren por acá tenemos esta Precio original $54 Y aquí está por tan solo $19.99 Miren Wow que lindo está Y miren así que voy a seguir caminando A ver que les muestro Vamos a ver que tenemos por acá Miren Este es un Apollo Miren Y vamos a verle el precio original Era de $44 Pero acá está tan solo $12.99 Miren Y miren por acá están los Los shorts Así que es aquí Bueno voy a poner este Y ahorita lo voy a poner en su lugar Solamente quiero mostrarles Porque de ese lado miren Acá están los shorts Y miren por allá Están todo lo que es pantalón Así que miren Les voy a mostrar este Este short Este es uno Adidas $23 dólares Y aquí está por $7.99 Y miren Y miren ya lo acomode Y miren Se miran ahí como Muchos Adidas Así que ahorita voy a tratar De mostrarles Algo por allá Así que vamos Y miren Que tenemos aquí Por acá también están Dos piezas Y este es Vamos a ver Precio original $36 Pero aquí está por tan solo $8.99 Miren Wow Que buena está esta camisa Así que bueno Vamos Vamos a ver Miren esta Vamos a ver Que precio Miren Miren Pues los voy a mostrar Algunos de estos Miren Me voy a alejar Un poquito más Y estos están En Precio original Era de $36 Pero aquí está Por $7.99 Por acá tenemos Este pantalón Igual Miren Y este es Un Calvin Klein Y este Precio original $42.50 Pero aquí está Por $16.99 Así que ¿Saben qué? Todo lo que le muestre Aquí Este También va a ver Igual en Va a ver En todas las Va a ver En todas las tallas Miren Por acá tenemos Este Adidas Wow Miren que bonito está Precio original Era de $40 Pero aquí está Por tan solo $14.99 Por acá tenemos Es otro Adidas Precio original Precio original Y está por $16.99 Miren Me voy a alejar Un poquito Para que Alcancen a mirar Que hay Demasiados Ahorita Y miren Por acá Por acá Por acá tenemos Este otro Adidas Precio original $32.00 Y aquí está Por $14.99 Así que Saben que Ahorita Les voy a mostrar Los Pantalones Les voy a mostrar La ropa Para Niñas Y miren Ya Miren que lindo Está este Este pantaloncito Es talla 4 Y está Por $14.99 Precio original Era de $35.00 Así que Vamos Y miren Estas Hermosas Chamarras Son de la marca DKNY Miren Su precio Original Era de $100.00 Y miren Vamos a ver El precio Está en $29.99 Miren que bonitas Están Así que Les voy a mostrar Estas Que están acá Miren Estas Como están Y estas Tienen Un precio De $24.99 Miren Wow Que están Súper bonitas Estas Miren Esta es De la marca Calvin Klein Miren Se los voy a mostrar Este Este Es un Set Miren Este Era en Su precio Original $55.00 Pero acá Está por Tan solo $16.99 Miren Wow Que lindo Está 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 por $7.99 Miren Que hermoso Se mira Si mira Así como Súper Calientito Así que Miren Hay Demasiada Ropa Igual Para niñas Y miren Este Este Es de la Marca Bexy Johnson Miren Les voy a mostrar Este Miren Ay Que precioso Está Este Y tiene Un precio De $19.99 Su precio Original Era de $66.00 Miren Que está Súper Bonito Y miren Saben Que apenas Ahorita Acaban De poner Toda Esta Ropa Toda Esta Ropa Es nueva Esta Está Por $14.99 Miren Se los voy A mostrar Y su Precio Original Era De $56.00 Esta Es una Reebok Por acá Tenemos Esta Otra Reebok Miren Y miren Otra Esta Es otra Reebok Y está Por $14.99 Precio Original Era De $56.00 Miren Igual Que bonita Está Así que Bueno Vamos a Seguir Caminando Para Mostrarles Lo Más Que Pueda Miren Esta Vamos a Ver Que precio Tiene Esta Esta Está Por Bueno No Tiene El Precio Pero Miren Este Es Un Set Y Miren Esta Bueno Estos Miren No Le han Puesto Como Precio Y Miren Por Acá Tenemos Estas Este Es un Poco Más Grande Es Este Suéter Y Tiene Un Precio De $12.99 Miren Por Acá Tenemos Este Otro Set También Vienen Este Es Un Set Vamos A ver El Precio De Este Este Está Por $12.99 Igual Miren Me voy a alejar Un poquito Más Miren Que bonito Está La verdad Han estado Metiendo Cosas Bien Hermosas Miren Este $24.99 Está Este Set Miren Que bonito Está Y miren Ahorita Les voy a Mostrar Estas Estas Chamarras Miren Como Son Estas Chamarras Que se Miran Súper Calientitas Y Estas Tienen Un Precio De $39.99 Son De La Marca Maiko Kors Miren Ahora Les voy a Mostrar Algunos Pantalones Miren Como De Las Niñas Por Acá Tenemos Este Este Es De La Marca Bexy Johnson Que Está Por $6.99 Miren El precio Original Era De $22 Por Acá Tenemos Este $5.99 Vean Solamente Les voy a Mostrar Algunos Miren Por Acá Tenemos Este Nike Que Está Por $12.99 Precio Original Era De $30 Miren Igual Así Que Ahorita Les voy A Mostrar Este Como Camisas $7.99 Miren Hay Es Que Hay Demasiados Igual Estas Va Haber En Todas Las Tallas Este Está Por $12.99 Precio Original Era De $45 Creo Que Este Es De Niño Miren Este Es De La Marca Calvin Klein Miren Se Los Voy A Mostrar Este Este Es Un Set Miren Este Era En Su Precio Original $55 Pero Acá Está Por Tan Solo $16.99 Miren Wow Que lindo Está Y Miren Que Buenta Bueno Ya Que Estoy Aquí Quiero Mostrarles Estos Vestiditos Miren Y Estos Están Por $9.99 Estos Son Como Como Vestiditos Para Fiesta Miren Wow Y Miren Por Allá Hay Más Hay Más Ropa Para Niña Así Que Ahorita Saben Que Ahorita Les Voy A Mostrar Algunas Y Miren Es Que Hay Mucho Que Mostrar Pero No Me Gustan Hacer Los Videos Así Como Muy Largos Y Miren Ya Por Último Ya Para Despedirme Esto Está En $6.99 Miren Se Siente Así Como Bien Suavecita La Tela Miren Esta Otra Wow Que Linda Está Y Está Por $6.99 Miren Que Linda Está Esta Blusita Y Vamos A Ver Miren Este Suéter $6.99 Miren Este Otro Pequeño Suéter Y Su Precio Original Era De $44 Pero Vamos A Ver Acá Están Por $10.99 Así Que Vamos A Caminar Hay Demasiado Suéter Ahorita Para En Tiempo De Frío Miren De Verdad Hay Mucho De